Tres horas con 27 minutos, seguimos revisando la información y lo habíamos señalado. El vicepresidente del Estado y el gobierno ha cuestionado que Carlos Mesa rechace una auditoría a todo el proceso del padrón al cómputo de los votos al escrutinio de las mismas actas y no acepte precisamente esta auditoría que la realizaría la Organización de Estados Americanos. Aquí veamos la nota. Ha rechazado la auditoría, tiene miedo a la auditoría, ha convocado a quemar las ánforas y a quemar el tribunal electoral, le tiene miedo al voto verdadero del pueblo. ¿A qué le tiene miedo Carlos Mesa? le pregunta el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, tras que la semana pasada la coordinadora de defensa de la democracia en una primera resolución exigía convocar a una segunda vuelta electoral para resolver la pulseta por la presidencia del país y hacían un llamado a otros sectores para que se sumen a las movilizaciones. El fin de semana en un cambio de discurso pidieron la anulación de las elecciones. Es por culpa del candidato perdedor que no acepta su derrota, él es el culpable de la violencia, él ha convocado a la violencia, él ha convocado a quemar, él ha convocado a enfrentar y a desconocer el voto popular. El gobierno criticó la formación de la denominada coordinadora de defensa de la democracia a la cabeza de mesa y con el objetivo de forzar una segunda vuelta contra el artículo 166 de la Constitución Política del Estado que traza las reglas para tal efecto. Hay un victorioso y hay unos derrotados, que se respete el voto del pueblo, que se respete la voluntad que se ha expresado a través de las urnas el 20 de octubre que da al más el 47%, que da al más 2 millones 800 mil votos.